Una consultoría alemana acaba de catalogar a Viena como la ciudad más verde del mundo. Un juicio que no sorprende en absoluto a quienes han podido disfrutar de un paseo por la isla del Danubio tras el confinamiento. En general creo que Viena es una ciudad muy verde, hay zonas muy verdes y parques. Aquí donde estamos ahora, a lo largo de estos tres ramales del Danubio, hay verde por todas partes. Entre sus logros para alzarse a lo más alto de la clasificación de las 100 ciudades importantes más verdes del planeta, destaca su transporte público y el hecho de tener un parque nacional dentro de los límites de la ciudad. Pero además, los sistemas de energía solar son obligatorios en todos los nuevos edificios. Viena es realmente maravillosa, con más del 50% de áreas verdes, lo cual es único. Por supuesto están injustamente distribuidas. Por eso, durante esta pandemia, estamos creando senderos para bicicletas y abriendo caminos para los peatones. Creo que es tremendamente importante. No todo el mundo tiene tanta suerte de tener un parque justo en la puerta. Los carriles emergentes de bicicleta pueden ser una solución a corto, pero no a largo plazo, advierte la profesora universitaria Azra Korjenich. Esta pandemia nos ha mostrado que a muchas personas no se les permite salir de sus casas. Y las personas mayores y enfermas probablemente se quedarán en el interior durante todo el año y apenas se les permitirá salir. Esto significa que necesitan algo verde. Viena no es igual de verde en todos los distritos de la ciudad, pero cada vez más clasificaciones internacionales dan a la capital austríaca las mejores notas. La importancia de la proximidad de los espacios verdes se ha demostrado ahora, durante la pandemia.